Estoy de vuelta amigos por acá después de una semana sin poder subir contenido ¿Por qué Megandroid? ¿Por qué nos abandonaste? Primero que nada, si tú no sabes por qué me tuve que ir una semana sin subir videos y absolutamente nada en este canal principal es porque no me sigues en mi segundo canal de Megandroid Extra que por ahí expliqué todo lo sucedido, así que pasa a la descripción si acaso no me sigues en Instagram, por ahí también avisé así que vayan a la descripción, síganme por Instagram y por mi segundo canal de Megandroid Extra y se van a enterar de todo ¡Qué buen servicio! Por cierto, voy a mencionarle que dejaran su like yo sé que si no les digo pues no lo van a dejar, desgraciados dejen su like y van a tener muchísima buena suerte y si no, mucha mala suerte Con este bello atardecer estamos en el episodio número 8 amigos de la serie Sky Noctu y aquí me está acompañando mi hermana ¡Hola amigos! y también mi novia ¡Hola chicos! ¡Vamos a estar yendo! ¡Ay! ¡Casi me caigo! Mejor ya me pongo bien, dejo de estar jugando y vamos hacia abajo porque necesito agarrar varias cositas que dejé y es que Diffen no me las quito ¡Ujú! ¿Una celita? Oigan, esta celita será mía porque estoy dudando ¡Ojú! Estos trochitos de abeto me sirven las flechas también porque ya traigo narco y todos estos libros no me sirven ¡Ya está! No sé si tú quieras agarrar Chichi y por cierto, traigo una nueva skin, miren ¡Oye! ¿Qué hacía? Esa skin está algo rara pero a veces está bien ¿Qué tú estás haciendo Diffen? Nada ¡Ah! Me querías encerrar muchas veces, ¿verdad? Oigan, es la primera vez que nos toca ir hacia la isla que vamos a ir en este episodio de noche así que vamos a poner una teletransportación para rápido decirles qué isla es aunque ya la vieron en el título y en la miniatura pero no importa En el camino se nos hizo de día y estamos aquí en la isla de el buen Plesh así que muchos me lo estuvieron pidiendo ya saben que tú puedes elegir el siguiente youtuber criatura, etcétera, etcétera que quieres que aparezca en la isla y en esta ocasión le tocó a Pleshito ¡Ah! Solamente tengo 12 de tierra tengo 5 troncos de abeto ¿Qué vamos a hacer? Magia en este momento, miren ponemos esto por acá y ya tenemos 20 me sirve 20 pues más 12 ¿Cuánto es? 50 No, ¿verdad? Tenemos 32 ya por acá medio estaxito Deife escuché que tú traías un pico no sé si ese pajarito me mintió Escuchate mal No, ya valió mal Titi, tú tienes un pico No, pero ¿quieres papa? No Bueno, sí quiero papa A ver, un piquito Gracias, Deife y gracias estamos en modo pirañas ahorita Es que sí lo voy a ocupar, la verdad ¿Quién no quisiera una papita? ¡Ah! ¿Por qué ustedes traen muchas cosas y yo no tanto? Muchas cosas siendo bich y nomás traigo papa yo Yo también estoy desnudo traigo unas musleras de Maya nada más pero unas buenas elitras que me están dando ganas de hacer algo No, no empiezo Lo hago ¡Ah! ¿Qué dijeron, eh? Que me iba a aventar No, hombre ¿Vuelo? Rapidísimo ¡Uy! No, es que si me caigo tengo la ventaja que tengo los fuegos artificiales y mínimo lo que puedo hacer es irme volando Supongo que me va a salir la volación, ¿verdad? No creo que sea tan difícil ¿Y nosotros? Pues se pueden venir para acá con bloquecitos que estos no me van a alcanzar pero voy a quitarle a la isla de... A ver, ¿a cuál isla? Esta mero La que fuimos en el video pasado vamos a estar yendo a quitarle un poco de pelito ¡Ya casi me alcanzaba! ¡Miren! Estamos muy cerca ¿Retrocede Dave? Bueno, no tanto ¡Uy! Y aquí hay una curvita ¿Eh? Una curvita algo peligrosa Vamos a pelarle aquí la nuca Vamos a desnucarlo No, pero es por un bien mayor Tenemos que juntar varios bloquecitos Y aparte ¿Quién le ve la nuca, verdad? ¡Mírame! ¿Qué va a hacer, Kitty? ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Kitty! ¿Qué pasó? A ver, déjame volver A ver, a ver, a ver otra vez, güey ¿Ven? ¿Aló? ¡Oh! ¡Oh! ¡No te entierras en el concreto! A ver, tú, Dave Bueno, aunque ya estás un poquito para acá Pero ven ¿Cómo se ve? Es que Dave también puede hacer ese emote Yo no Apenas y puedo jugar Ando toda doblada, mira A ver, Kitty Pero qué raro que ahí se hunde Ajá, así A ver, dale, Dave Al mismo tiempo háganlo Una Ahí está, ahí está ¡Ah! ¡Se hundieron! ¿Qué? Ok Eso está muy, muy raro Vamos rapidísimo a poner estos concretos grisecitos Que quite 18 nada más No sé si me vayan a alcanzar Pero voy a confiar ¿Ustedes confían que me alcance? Yo que sí ¿Tú, Dave? Sí Ah, estaba esperando Ah, te descubrí Me sobró uno aparte Y por suerte yo traigo el piquito agradecido con el de arriba y con Dave Hay cuatro Ok, perfecto Vamos a estarlos quitando todos Quito esto Voy a limpiarlo bien Quiero llevarme estas vallitas ya que traigo el piquito y así Limpien los demás si es que pueden algo rápido Quitamos este también Pero antes de empezar a abrir A ver, Dave Te voy a ayudar tantito Sí, porque está muy difícil A ver si no rompo estos bloquecitos ¿Eh? Que rápido se quita Rosita bajito Rosita bajito ¿Y tú, Dave? ¿Qué color dices? Es que yo estoy dudando Verde dice Dave ¿Qué colores faltan? ¿Magenta? Algo así había leído también de un color magenta Me voy a arriesgar ¿Yuko color magenta? ¿Qué decía, güey? Pues no sé De repente hay colores magenta porque ya no se me ocurre nada más No sé Es como moradito yo creo No lo sé Pero Vamos a estar abriendo este primero A ver ¡Uh! ¡Bien esto! Cada quien agarre algo Ahora nos dieron algo chetado más 8 de daño Oye, me gusta, eh Las elitras se las voy a regalar a alguien Agárrenla de reserva porque yo soy bien arriesgado y puedo morir Yo no me tiro porque en el celular no se puede Ah, pues sí, ¿verdad? Eh Esta barra la voy a agarrar Digo Posiblemente nos sirva Y nos vamos a colocar el buen pantalón del inframundo Digo Nos va a servir muchísimo más que el otro Vamos a abrir este ahora Y aquí ¡Ojo! Otro librito de Leme Oigan Ya están tirando los fos artificiales A ver Oye, pero no puedes volar ¿Te imaginas que sí puedes volar aquí pero afuera no? Eso estaría muy raro Vamos a leerlo Dice Página 20 ¿Y ya está? A ver Vamos a la página 20 ¡Nada! ¡Y! ¿Qué? Está bien Una pequeña troleadita en este cofre no había nada y por eso te voy a dejar aquí mendigo libro Sí, déjalo ahí Ahí lo voy a dejar castigado A ver ¿Cuál de los dos? ¿Cuál eligen ustedes? El derecho Izquierdo o derecho Derecho dice Kitty La mayoría gana ¿Tú, Dife? Izquierdo ¡Oh! ¡No me dejen contra el espada y la pared! ¡El izquierdo! ¡El izquierdo! Vamos a abrir este pues ¡Ojo! ¡Tierrita! Yo agarré la tierra ¡Eh! ¡Lo siento! Los tronquitos ¡Claro! ¡Eh! ¡No, pero miren! ¡Eh! ¡Ya los he agarrado yo y se me regresaron al cofre! ¡No sé! ¡Qué raro! A ver, recapitulemos ¿Color, Dife? ¿Tú dijiste verde, creo? Verde ¿Tú, Kitty? Eh, cremita Así este pues el de la ida ¿Rosa bajito más o menos dijiste o cremita? Sí O bueno, cremita y rosa bajito Decídete O es lo mismo, pues No me vayas a salir con que ¡Ay, no! Es cremita Ah, bueno Yo digo que magenta o algo así No tengo ni idea Magenta ¡Nah! ¡Nah! ¡Naranja! ¡Ni de cerca! ¡Ni de cerca! Pero bueno, está bien Mínimo tenemos otro reto Es el color naranja Yo aquí traigo un poco de tierra No sé si ustedes puedan subir rápido Pero yo sí ¡Ay, no puede ser! Los bloques son naranjas No lo viva No lo viva ¡No! ¡Es café, Kitty! ¿En la textura? Pues, ¿qué hace ese bloque, pues? No, soy científico, Kitty Yo voy rápido a dejarlo, ¿eh? Y ahorita me voy a arriesgar volando Pero, obviamente Voy a dejar todo lo bueno, ¿eh? Y los demás bloques, pirañota ¿A cuál? Creo que Kitty los tiene ¡Ah, dale, Kitty! No termina Pongan los bloques Mientras ustedes están haciendo eso Yo me voy a ir volando Cuando los estabas quitando Me cayeron ¿Escucharon? ¿Me voy a ir volando? ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa cara! ¡Ah, no me van a detener! ¡Vete volando! ¡No! ¡No me quito bien! No, bueno, no me voy a arriesgar ¿Quieren que me caiga con el reto? Yo lo sé Quieren hacer que cumpla un retote, ¿verdad? ¡Un brinquito! ¡Vamos! ¿Se imaginan que tenga la mala suerte Que un esqueleto me pegue un flechazo? Lo bueno que en vez del esqueleto Es ponieron dos pollos Primero uno y luego otro ¡Qué buen manjar! ¡Un manjarzote! Y para cocinarlos aquí, miren Para chuparse los dedos A ver Entonces Traemos aquí el reto de color naranja El cual va a ir acá ¿Será el último color clarito? Ya tenemos los cinco por acá Faltan de este lado dos Entonces eso significa Que ya solamente quedan dos episodios O quizás Falten tres O cuatro Nunca lo sabremos Pongámoslo a prueba Dejamos unas cuantas cositas por acá Las musleras de malla Todo esto que de momento No lo ocupo Solamente lo que voy a ocupar Es Las elitras que ya las traigo puestas Y los fos artificiales Digo Por si caigo, ¿verdad? Ya aprendí la lección Y el arco, guíratelo Sí, también me lo voy a quitar No lo ocupo Ni las mallas tampoco Porque Probablemente Muera Digo No desconfío al 100% de mí Pero estamos previniendo ¿Verdad, Dife? Sí ¿Pero por qué tú no vuelas, Dife? Pues no se puede en el celular Ah, es cierto Está un poquito más difícil Entonces Mírenme volar ¿Podrían intentarlo, Kitty? ¡Dos! ¡Vamos hacia el sol! No, ya sé No es buena idea Eh, yo lo sé Tampoco Dije Oh, es una buena idea Pero miren Buenas noches, Kitty Vamos a pasar rápido ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Me vi ya Bien estrelladote Tengo miedo, eh A ver Cae despacito ¡Uy! Kitty ¿Qué? Si te pudieras Subir a mi espalda O no sé Estaría bien Y yo te llevara volando Ya me voy a poner en tercera persona No me digas que lo vas a intentar Sí, güey No, no, no No lo intentes, Kitty Pero te voy a dejar mi espada A ver Pero yo también lo sigo intentando Así que probablemente Esto termine mal Pues, ey, allá tú, güey ¿Por qué nomás tengo nueve? No sé Pero quítate los pantalones también ¡Ah! Rapidísimo No, es que, Kitty Posiblemente te vas a caer Sí, pero, Kitty Parece que Ahora sí Kitty, ponte algo de pérdida Espérate Unas mallitas o algo Me voy a poner en tercera persona Espérate ¡Vamos, vamos, Kitty! ¡Vuela! ¡Aquí voy yo! ¡Vuela, lánzalo, lánzalo! No, ya no te voy a perseguir, Kitty Vas hacia abajo ¡Mami! En vez de ir hacia arriba Vas hacia abajo, Kitty No se tira, güey Vamos a darle un vuelito A la isla de buen plesh ¡No, güey! Ahí está la isla de plesh Miran Buenas noches Le pasamos otra vez por un ladito Buenas, buenas Vete a dejar mis cosas Y ya nos vamos Sí, porque probablemente Si muero Pues ya no te voy a poder dejar nada Bueno, pero agarra tus cosas, Kitty Por lo menos ya estamos bien ahí Y amigos, después de esa muerte Hasta aquí vamos a dejar este episodio Si les gustó Ya saben que nos pueden regalar un like Compartir este video con todos mis amigos Suscríbete si es la primera vez que hay uno de mis videos Y ya saben que me pueden seguir por la plataforma Moradita Directos de lunes a viernes por allá De 5, 5 y media pm hora México Estén pendientes porque estoy muy activo Probablemente me encuentres en directo cuando estés viendo este video Quién sabe Pásate por allá Sígueme en Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye